bienvenidos a tal cual debates amigos como están todos ustedes vamos a conversar con el espino y turrieta querido intelectual historiador escritor venezolano activista también en este momento difícil de nuestro país a valorar un poco lo que ha sucedido luego de la consulta electoral y la dificilísima camino que tienen por delante venezuela y los venezolanos profesor cómo está encantado que está acá con nosotros muchas gracias bueno en primer término le quería preguntar sobre sobre la sobre el resultado y sobre el papel de la oposición es decir la gente no fue a votar por mucho que algún grupo se insistió y ahorita estamos viendo bueno en algunos de los activistas y seguidores del comando de henry falcón como un reclamo una carga inercial ahí va a estar nos fuiste a votar y entonces la cosa no salió si hubiéramos ido a votar no estaríamos en esta fernando mires también estado en esa postura cuál es su opinión no fueron a votar evidentemente pero por qué no fueron a votar si hubieran si hubiese algún entusiasmo votan por falcón si de verdad él era un imán se le pegan las tachuelas y salimos todos a votar de manera que no se le puede reclamar así a la gente el vacío por el simple hecho de que no lo supieron rellenar yo creo que ese es el primer problema no hubo un mensaje no hubo nada atractivo como para que la gente se moviera y el único mensaje que se suponía atractivo era el de henry falcón manera que hay un fracaso total del proyecto si se puede llamar proyecto político que tenían en la cabeza y que no logró conectar con la ciudadanía porque porque no votaron la respuesta sería porque la mud y el frente amplio les pidieron que no votaran eso tampoco es verdad si no se puede estar la muda está en un momento de gravísima descrédito está en un momento de gravísimo descrédito entonces si el descrédito no movió las basas en la llamada entre comillas nueva oposición tampoco de manera que yo creo que es lo insólito de la situación y pienso que nunca había sucedido jamás se había visto en la historia de venezuela unos niveles de atención de este tamaño niveles de atención que no son dirigidos y que además tocaron al chavismo aparte importante el chavismo aparte importante el chavismo tradicional de la maquinaria chavista tampoco respondió al llamado entonces serían tres tres irresponsables o tres fracasados otros responsables el partido socialista unido de venezuela la mud y el frente amplio y por supuesto que este movimiento incipiente que se forma alrededor de falcón ninguno de los tres y su conexión hay una cosa con el tema de la abstención yo veo que bueno 70 68 70 por ciento de abstención de acuerdo a las cifras más acreditadas no las del cne no por supuesto incluso cifras que se filtraron del propio cne hacia ciertos periodistas y centros electorales vacíos no sólo en caracas en las zonas digamos de clase media sino en zonas populares esclarecida 23 de enero petare nadie en una cosa impresionante como entiendo que son las atenciones la atención más alta de la historia la atención más alta de la historia del país pero como porque el domingo algunas personas salieron con una tibia sensación de satisfacción ante el resto porque uno entiende que una atención tan alta pues claro que tiene un impacto político pero como 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 debemos interpretar esa atención es que yo creo que ahí está la clave de la situación cómo interpretar lo que pasó para actuar en consecuencia esa interpretación deberían hacerlo los responsables y responsables del negocio es decir los que no lograron relacionarse con este vacío extraordinario sin abuso abrió el hueco falcón no lo pudo rellenar si maduro invitó la fiesta se quedó sin convidados entonces ahí está la situación que yo creo que es muy importante que pudiera ser muy importante desde el punto de vista histórico estamos en un movimiento subterráneo que salió a la superficie porque le vino en ganas sin que ni alonso moleiro en el día espino ni nadie los convocará no hubo una voz y sin una explicación racional porque a veces la gente cree que apunta de argumentos racional y sin una explicación racional ese es el punto este es el verdadero enigma porque es el verdadero enigma porque jamás había pasado jamás había pasado hagan un recorrido de la historia electoral de venezuela y se van a encontrar con un fenómeno totalmente inédito ante esta novedad tan sorprendente tan extraordinaria va a haber una respuesta sin meterle la cabeza tienen que reconocer por lo menos los de la oposición la dictadura ya que resuelva sus cálculos como le parezca tienen que reconocer que faltó el vínculo y estudiar las razones de la falta de vínculo y tratar de encontrar la posibilidad de amarrarlo otra vez como yo creo que han empezado mal en primer lugar porque no han manifestado nada esta es otra situación importante el acto electoral estuvo precedido del silencio los que convocaron por primera vez a la abstención hicieron mutis por el foro apariciones fugaces y nada más entrar y salir del teatro no significa el protagonismo ni asumir una paternidad de lo que está pasando en el teatro el otro que estaba metido en el teatro que prendo pretendió meterse por un rincón no 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 levantó tierritas como se dice por qué pasó eso independientemente de que también le pasó a la dictadura la dictadura que vea como como lo se parapetea si es que puede pero hay una gran mayoría de la sociedad venezolana que actuó con autonomía y esa autonomía no es inercia es por el volumen de aquello que vimos esa autonomía es beligerancia porque lo normal hubiera sido si tenemos hiperinflación tenemos una situación desesperada si un gobierno tan increíblemente incapaz y corrupto y manirroto como éste pues éste generó esta situación de este hueco en el que estamos que la gente haya corrido a votar con el otro en otra cosa por el que tú pongas que era facilito yo voy a votar por el predicador para el pedro pese por ver tú yo voy a votar por el padre bertucci vamos a decirle para ver tú y por qué porque el padre bertucci me va a dar una sopa el padre bertucci cualquier argumento sirve pero tampoco voté por el otro y aquí estamos hablando profe de un el diseño absolutamente amañado en la cual con la complicidad de las fuerzas armadas para ofrecerle a la ciudadanía una especie de juego de naipes con cartas marcadas en el cual puede entrar a la gente incluso el chavista de pronto dijo ni yo para qué voy a votar no uno tiene la tontería de comete la tontería de decir que la sociedad o la sociedad venezolana no tiene memoria corta la tiene larga y profunda esto tendría que relacionarse digo yo a la hora de buscar una explicación con las elecciones de la asamblea nacional constituyente la fue un escándalo fraude público eso fue un fraude público y notorio quien vio ese fraude la gente tiene que haber en algún lugar del inconsciente la memoria de aquel desastre la memoria de aquella burla y otro conjunto de satisfacciones que se van acumulando para conducir a esto sin que nadie los dirija hasta le parece que estos dientes de atención podrían tener un eco alguna consecuencia cualitativa relevante en el universo del chavismo del madurismo el chavo madurismo por supuesto debería tener debería tener pero yo no quiero dejar escapar un comentario que tú hiciste tú hablaste de las fuerzas armadas yo temo que esta situación o en esta situación tan escandalosa que se está viviendo en el país tiene mucho que ver la fuerza armada nacional a las fuerzas armadas como decíamos antes en plural ellos lo convirtieron en algo singular y tendencioso con las fuerzas armadas así decíamos toda la vida ahora resulta que es la fuerza armada y además bolivariana fueron espectadores pasivos difícilmente difícil no se enteraron de lo que pasó si estaban allí estaban cubriendo todo el país así a alguien le consta que la gente no fue a votar es a ellos exactamente entonces uno no está acostumbrado a meter el dedo en esa llaga pero a la hora de hacer el examen serio que se tiene que hacer hay que mirar al cuartel son muy responsables de lo que está pasando no hubo incidentes por supuesto que no incidentes algún borrachito las cosas normales que pasan cómo va a haber incidentes en el desierto de sahara en arabia pétrea no hay incidentes porque de casualidad pasa una caravana y ellos manifiestan todo el alto mando allí presentes de una jornada cívica de charles de gol pues esto es una maravilla olvídense de las elecciones francesas olvídense de cosas así por el estilo olviden ni relaciones con lo que va a pasar en colombia en unos días esto fue ejemplar y nosotros somos los responsables de ese ejemplo cívico y pacífico que le estamos dando al mundo oye me temo que es un tic que eso tiene que que examinarse con mucha calma de haber alguna manera de establecer una relación de responsabilidad culposa entre la aplastante abstención que tuvimos y el papel de las fuerzas armadas y bueno pienso yo claro y además hay una cosa como actor del estado también el cn es por supuesto que los nombres porque es evidente tiene razón no van y para conversación no dan y para la conversación lo que da es como mucha vergüenza porque están allí pues sin sin mayor resistencia hubo algunos choques algún daño colateral pero se mantuvo compacto el cn y la persona que se supone representa la oposición más bien no más le valiera estar duerme como decía una copra del siglo 19 no juega ninguna ninguna ningún protagonismo de nada que no sea el de comparsa o de telonero de las señoras que deciden una situación a su antojo y así como las fuerzas armadas no vieron lo que todo el mundo vio o no vio este en el centro de la escena tiene que estar la decisión del cn y la manera de informar a los venezolanos una realidad que no existió venezuela está transitando un camino con bueno ya las cifras de inflación son disparate tal que no dice cualquier cifra y podría ser diez mil doce mil por ciento ocho mil por ciento de inflación una contracción económica de cuatro años en 15 menos 15 menos 12 menos 17 un estado de ruina y derrumbe del aparato industrial del país y una fuga desesperada de ciudadanos por la frontera como si éste fuera una nación en guerra desde afuera muchos compatriotas le dicen a una gente que una aprecia bueno un gobierno así no puede soportar mucho más y luego después de montar en una cosa como esta donde nadie fue a votar pues más todavía yo recuerdo por ejemplo cuando los índices de atención llegaron a venezuela en los años 90 que había temores de que eso generara alguna reacción militar porque uno se pregunta hasta cuándo puede estar venezuela en estas en este plan pues en esta situación sin poder honrar la soberanía que se dice una asamblea que no tiene ningún poder y con este juego pues se le dio a maduro nada menos que cinco o seis años de mandatos a cinco o seis años más así eso eso podría ocurrir podría ocurrir porque no sabemos el futuro por fortuna no lo sabemos históricamente se sabe que las soluciones no son automáticas la historia no tiene reloj como el nuestro tengo que irme de aquí porque me están esperando en el trabajo no la historia tiene plazos más lentos y más largos pero también tiene periodos de combustión que nadie espera así es todo está como para que se prenda pero no se prende claro las condiciones objetivas las condiciones sobre sí lo que decía las condiciones objetivas y también la falta vamos a decir claramente además la falta de gente eso no es cierto que la gente sale sola por su cuenta y tumba el gobierno en gloria el propio pueblo eso está en el límite nacional eso no existe la realidad nos indica a través del tiempo que se necesitan cabezas figuras capaces de determinar la conducta de la multitud conductores liderando dónde están no está caprile donde es buena pregunta dónde está caprile por qué no está borges evidentemente porque lo tienen amenazado meten presos lo meten preso y trataron de accionarlo con su familia con sus hijos con la vida y la tranquilidad de ellos eso es suficiente como para estar afuera pero hay otros que no tienen o que no nosotros no sabemos que tengan una amenaza de esta naturaleza y tienen un papá que cumplir aquí desaparecen hay por cierto cosas que no existían y que existen aquí nunca tuvo importancia política la iglesia católica en el siglo 19 y en el siglo 20 ahora por primera vez la tiene por esta conducta tan coherente y tan inesperada de la conferencia episcopal ese es un fenómeno nuevo interesante que una mitra pueda influir la gente se fue para la iglesia pero fue para la iglesia a rezar el credo probablemente pero también porque los obispos y asobispo los invitaron a ir y se presentaron con su banderita ahí hay una actitud de influencia que provoca conductas masivas o relativamente masivas eso no había pasado jamás en la iglesia una historia tan abandonada tan pobre política y económicamente como era la iglesia venezolana decir que la iglesia tendría un papel que jugar en este ya lo tiene a lo tiene entonces debería continuar porque es como de las pocas tachuelas de las que uno se puede agarrar como sociedad y la otra es la de aquella género la otra posibilidad de buscar algunas figuras que determinen la conducta digo yo aquellos que cronológicamente no tuvieron que ver con el pasado reciente ni con la mud en general ni 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 mucho menos con la época de la democracia representativa lo echamos los jóvenes el movimiento estudiantil también hay como alguna reserva importante eso que se llaman reservas morales en las universidades por allí se pudiera escarbar bajo ese cemento se hizo el frente amplio que ahora tendría que entonces aún ajustar su papel no claro y luchar contra un enemigo interno que tienen me imagino yo que es la diversidad como poner de acuerdo a la ong con la federación de centros con la conferencia episcopal con los sindicatos yo creo que es un trabajo de orfebrería de relojería pero que se tiene que hacer necesariamente debido al hecho de que ellos comprobaron como estamos comprobando nosotros que hay una fuerza histórica sin dirección así es eso es lo que pasó el domingo descubrimos nos dio una bofetada una fuerza histórica sin dirección exacto el tiempo se nos termina profe pero quería por último preguntarle bueno usted cree que en este estado si todos sabíamos casi todos que la elección no iba a producir un resultado político literal o sea que esa elección era un simulacro técnicamente lo que no se pregunta es bueno si el país se va a quedar así aletargado si cabría esperar una reacción si siguen existiendo posibilidades para la política en este contexto siguen existiendo posibilidades para la comida para la política sin duda por algún comentario que tú hiciste ahora cuando empezamos a hablar aquí la gente está muy mal aquí la vida es insoportable aquí un profesor universitario no puede hacer un mercado aquí tú no puedes tener ni siquiera la posibilidad de solas déjame ir al cine esta noche por qué con chale yo necesito ir al cine te pueden hacer así aparte que pueden matar pero los que hay gente que no puede simplemente comprar medio kilo de carne para eso entonces eso necesita una respuesta y pienso evidentemente puede producir una respuesta enfática claro claro eso es lo que la lógica nos dice tiene están tratando de evitar una salida brutal o violenta y el gobierno cierra las salidas exacta exactamente en la medida en que me asfixia yo busco el oxígeno y esa búsqueda de oxígeno puede ser desesperada esas son cuestiones que la lógica indica que pueden suceder de manera que si tú preguntaba si hay oportunidad para la política por supuesto que la hay pero la hubo el domingo pasado en la elección presidencial y no uno creía que había esa oportunidad y se dejó pasar entonces cuándo será la oportunidad cuando se concretará no lo sabemos pero está allí esperando su turno demanda quizás un poco de conducción un poco de construcción y un poco de pensar a los yo creo que hay que meterle cabeza bien ha sido el profesor el día espino y turrieta intelectual venezolano historiador escritor activista en este momento bueno negrísimo de la política y de la vida venezolana por supuesto que la política profe no acepta vacíos en algún momento pues esta situación tendrá que estabilizarse ninguna nación puede vivir así eternamente por ahora nosotros los esperamos en una próxima oportunidad